Hola, Natalia. Hola, Lucas. ¿De nuevo por acá? Volví porque te extrañaba. Pero ahora vos te vas. Yo no me voy a ningún lado. ¿Qué me ves así? Ya no tengo la luz, ¿no? Tranquilo, Lucas. ¡Decime! Ya no la tengo, ¿no? Tomá. Para que te cuide hasta que vuelvas. Adiós, Natalia. La hermana superiora te busca. Me informaron que tus padres tuvieron un accidente. Hace dos días que te están buscando. Un accidente. Tu madre murió. No precisaron más detalles. Lo siento mucho. Cuando estés lista, podés irte. Yo no quiero irme de acá, madre. Natalia. Esto no es un escondite. Rezaremos por ellos y por ti. No. No. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, soy virgen. ¿Qué te estás guardando todo eso para Dios? ¿Cuál es tu problema? Son mis creencias. Bueno, pero ¿vos sabías que las mujeres vírgenes mayores de 18 años corren riesgo de tener cáncer? ¿En serio? No, 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 no. Me tenía que decirlo. No, bueno, pero son un poco medievales tus creencias, ¿no? Bueno, hay que ver cuál es la verdadera razón de cada uno, ¿no? Nosotros escondemos algo. Yo no tengo nada que esconder. La seguridad como arma de defensa. A mí me parece que sí estás escondiendo algo. Y es que le encantaría tener un poco de esta. ¡Para, pala, boludo! ¡Ay, qué haces! ¡No la toqué! ¡Para! ¡Para! ¡Ya sé! ¡Bécil! ¡Está mal en la cabeza, tonta! ¿Qué pasa? ¡Está mal en la cabeza! ¡No, no, no! ¡A ver! ¡No sé! ¡Ferme! ¡Ay, basta! ¡Para, pará, pará! ¡Para, pará, pará! ¡Cálmate, cálmate, cálmate, cálmate! ¡Cálmate, cálmate! ¡Cálmate! ¿Qué pasa? ¿El freak se calentó con la monjita y le quiere dar? Fue arro. Igual ya me quería ir. ¿Está bien? Te dije que era una buena idea traer a ese imbécil. Bueno, sí, solo Ángela. Ella cree que el rito lo puede ayudar. Primero hay que ver qué necesita ella. Él viene solo por el efecto de la droga. Vení. No, está bien, gracias. Si lo dejás así, va a seguir sangrando. ¿Me dejás? La Inmaculada Natalia. La Virgen Natalia. Papá no se está ocultando algo. Por eso no quiere hablar. ¿A dónde estás yendo, Ángela? Cuando vos te fuiste, quedé embarazada. El pibe con el que salía se borró. El Tarado creyó que era el padre. ¿Y quién fue? No sé. Yo no me cuidaba. No me di cuenta hasta que pasaron tres meses. Fui a la casa de una enfermera. ¿Sabés cómo lo hacen? Fue horrible. La aguja me perforó el útero y casi me muere una hemorragia interna. ¿Por qué no se lo dijiste a papá? Después de mi aborto, mamá empezó a empeorar cada vez más. Se encerró en el altillo y empezó a dibujar esos úteros. Ella no quería que él entre ahí. Él la mató. Lo hizo para que vos volvieras. ¿Qué? Estás delirando, Ángela. Yo sé que no son nuestros papás. Necesito saber quién soy y por qué mierda estuvimos metidas en esa casa todos estos años. Nos vamos a ir a hacer un rito con una planta sangrada al tigre. Me van a mostrar lo que ellos nos ocultaron. Necesito que vengas conmigo, por favor. No, Ángela, no voy a seguirte en esta locura. También necesitas saber la verdad. La verdad es que te estás evadiendo. Nos vamos mañana a la mañana. No, Ángela, no voy a seguir. No, Ángela. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No vas a estar bien. Tengo que cuidar a Ángela. Vuelvo en unos días. ¡Esperen! Miren quién viene a iniciarse. Nos vemos allá. Nati, te puedo decir Nati, ¿no? Tu hermana es brillante en la universidad, ¿sabías? Mejor promedio en segundo año en Psicología. Sí, hasta que se puso a salir con ese pelotudo. ¿Por qué nos tenemos que ir tan lejos? Es un rito, Abel. Se tiene que hacer lejos de la energía negativa de la ciudad. Tranquilo. Ya lo hicimos, no pasa nada. Sí, aparte no es cualquier chamán, ¿eh? Y el lugar es una locura. Una locura. Lo conocimos con Mara hace como un año, haciendo el trabajo de la tesis. Es un peruano que cura con un líquido circoactivo hecho con plantas del Amazonas. La redera de Ayahuasca. No sé si la escucharon nombrar. Bueno, eso con el arbusto de chacruna, que es lo que tiene el alucinógeno. Pero es una medicina. Bueno, no sé. El chamán dice que cura las enfermedades del alma. Yo soy agnóstico, sin ofender, pero creo que es como un viaje al subconsciente, a lo reprimido de nuestros recuerdos. La droga es una evasión. Yo no vi que le hiciera bien a ninguno de los chicos en el comedor. Esta no es una droga cualquiera. Ayahuasca quiere decir soga de muerto. Para los pueblos nativos es la soga que permite que el espíritu salga del cuerpo sin que este muera. ¿Vos te drogaste alguna vez? Claro. Alcohol, cigarrillo, café... ¿Y dónde se ve el espíritu si la soga se corta? ¿Por qué se cortaría la soga, Ben? No sé si alguien muere, si... si matan al cuerpo del que está en el viaje durante el rito. ¿Qué pasa? ¿A qué me miran? Yo no soy el único que esté hecho mierda en este grupo. ¿O querés que hable de la internación, Osvaldo? ¿O de vos manguitas largas? Bueno, el chamán está para eso. ¿No? Informe. Enseñar a ningún momento de que quede la soga. Enseñar a igual estформación. Enseñar a la un de los cámaras. Un .. Enseñar a la un de los cámaras. Enseñar a la un. ¡Gracias! ¡Gracias! Pensar que esto era de unas monjas de principios de siglo y esto es solo la entrada. La madía está en el corazón de la isla. En los 70 las echaron y pusieron un hospital de tratamiento psiquiátrico. Pero las monjas se resistieron y desde esa ermita denunciaban abusos con pacientes y abortos. Después todo quedó abandonado. ¡Qué raro! ¿Ya deberían estar acá? ¿Y? ¿Qué hacemos? No sé. Esperemos un rato. Ahora vayamos a ese banco allá. Vamos, Nati. Bien. Cuidado, no te pierdas, Nati. ¿Y los llamaste? Sí, yo llamé antes. No me atienden. ¿Qué? No, no, no. Hola. ¿Usted cuida este lugar? ¿No vio pasar a unos chicos antes? Yo soñé con este lugar. No es una buena luna para lo que van a hacer arriba. Uno de ustedes miente. No es una buena luna para lo que van a hacer. No es una buena luna para lo que van a hacer arriba. No es una buena luna. No es una buena luna para lo que van a hacer arriba. No es una buena luna. No es una buena luna. No es una buena luna. La Virgen de los no nacidos Perdón Mi papá es diácono y es mi hermano cura Demasiada religión en mi familia Le tengo alergia Es el único lugar en donde yo encuentro paz A nosotras nunca nos inculcaron nada A pesar de mi vocación Yo ni siquiera estuve bautizada Debe ser la mejor manera de llegar a la religión ¿Por qué estás con ellos? Vos no estudiás psicología Estudiaba y dejé Yo Por motivos muy distintos a los tuyos También soy Virgen No es algo que decidí Nací con una parálisis cerebral Que me jodió todo el sistema nervioso Es un mal raro Como una epilepsia Y desde que tengo memoria Que estoy encerrado en casa O con tratamientos Y estoy empeorando Lo lamento Osvaldo dice que la planta esta Me puede ayudar Yo no creo Bueno, yo También nací con algo A veces puedo ver una luz detrás de las personas Es algo que me deja ciega Por unos minutos Nunca se lo dije a nadie Una luz como un brillo Como eso Solo que a veces no son brillantes A veces son negras O oscuras Acá estaban, chicos Tenemos que irnos Se nos hace tarde Te digo que vio a una mujer ¿Cómo me explicas eso? No, imposible, Nati Esas monjas se fueron de acá Hace como 20 años ¿No ves que está todo abandonado? ¿Cómo sabemos que están acá? ¿Y si nunca salieron de la costa? No tengo señal, ¿no ves? ¿Por qué no me dijeron eso antes? Yo necesito llamar a mi casa Dale, vamos Ya estamos, ¿eh? ¿Vieron? Ángela Esperá, Nati, Nati, Nati Esperá, Natalia Ángela Hola ¿Qué pasó? Está sacado y el chamán dice que no puede hacer la ingesta Vamos Yo voy a entrar, Mauro Vos no vas a entrar a una mierda Venís conmigo Déjala No te metas, puta No, Mauro, Mauro Cálmate un poco Eh Eh, que me caes Eh 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 Bajá ahí, Mauro ¿Qué cara puedes hacer? Cálmate Cálmate, cálmate un poco Cállate, forro Bajá eso ¿Qué te pasa? Bájete Muerta Muerto Ya está Ya está Muerto Muerta Ay, tranquila Mara, mírame a mí Mara Ya está, ya está Bendita Puta Dale, dale, dale ¿Están bien? Sí, no pasa nada No pasa nada Ya está, ya pasó ¿Está bien? Sí ¿Sabes algo, papá? No, perdí la señal Apenas que entramos a la isla Gracias por venir ¿Qué pasa? No sé, yo Yo tengo la sensación De haber estado en este lugar El chamán los espera Debemos comenzar Chicos, vamos Chicos Ángela Toma ¿Para qué? No sé, para que te cuide No hace falta, gracias No está todo bien Bien Esto es una locura Mara tiene un arma Drogas Gente rara No tenemos señal Bueno, mira Acá tenés algo Del orden de lo real Para la que no te pierdas Es un reloj Permiso En general Alrededor de la muñeca Y sirve para darte la hora Gracias Después Acordate de dármelo Porque si no me pierdo yo ¿Ok? Abel Toma Mientras tanto Como señal Mientras tanto Mientras tanto Mientras tanto Mientras tanto Mientras tanto Mientras tanto Como señal Como señal Mientras tanto Como señal Mientras tanto Si alguien no quiere participar, este es el momento para irse. Hoy van a sanar el corazón, el pensamiento, el espíritu y el cuerpo. Hoy van a limpiar el alma. Buena Natalia. Hoy van a limpiar el alma. Esta es la planta sagrada, la puerta al mundo espiritual. Todo lo que han traído, esta noche será revelado. Hoy van a limpiar el alma. 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 No, no, no. 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 Por tu hijo. ¿Qué hacemos? No vamos a poder. Sí que vamos a poder. Hay que pararla. Sí. Vamos. No permita que se lo lleven. Madrona puta. La niña y la madre mueren esta noche y también muere tu fe. Lucha por tu hijo. Puca. ¿Vos podés? ¿Vos podés? Vamos, Puca. Gana. ¿Vos podés? No, Puca. Ahí sale, Clara. Ahí va. Ahí viene, Clara. Ahí sale. Acá la tengo. Es una niña. Gracias, Dios mío. Chavo, hija, por favor. No, no, no. Perdón, perdón. ¡Maldita monja partería! Yo te bautizo. Yo te alumbro. Yo te nombro... ¡Carde del Carde! No! ¡Carde del Carde! ¡Carde del Carde! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ángelia 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 ¡No te acuerdas de qué! ¡Mora! ¡Mora, tranquila! ¡Soy yo, Natalia! ¡Tranquila! Él está acá No nos va a dejar salir ¿Quién? ¡El diablo! Yo la traje acá para dejar a mi papá Dame el arma Es de mi papá ¡Mora, dame el arma! Estaba en su armario ¡Dámela! Él se fue así ¡Mora! ¡Mora, por favor, dame el arma! ¡Ahora me dice que no voy a poder salir Hasta que no termine lo que empecé! ¡Mora, por favor! ¡A mi lado! ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! y la buscó el barranco, la jeta, ¿entendés? ¿Sí? Nos tenemos que irse al mismo de acá. Yo no lo hice. ¿Dónde está Vangela? ¿Qué la hiciste? ¡Escutame! ¡Escutame! No sé dónde está. Escuché gritos. Escuché la voz. La entré y vi esto. Y estaba todo así. No sé dónde está. ¿Qué le hice? Nada. No le hice nada. No le hice. No, 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 no. No, 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 no. ¡Escutame! ¡Clá Megan! ¡No se le hace nada! Abel Abel Natalia ¿Qué pasó? Me partí y la encontré ¡No! 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 ¿Qué vamos a hacer? En nuestra cuenta que él no lo va a dejar salir. Esa cosa que tomé, me hizo acordar quién soy. Él está acá, adentro mío. Esa voz que escucho desde el chico no es mía. Él siempre me llamó cucaracha, como mi papá. Te tenés que ir, Natalia. ¿Sabías que en esta isla se hacían ritos malos? Acá me trajeron de chico para curarme. ¿A dónde te vas? Todo lo que han traído, hoy les será revelado. Hoy vas a sentirme, Virgen. ¡Ven! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Por favor, llame a la policía. Nos tenemos que ir. Él mató a todos. Estamos en peligro. Quédate tranquila. El Acán no puede entrar. ¿No entiendes? Se volvió loco. No estás loco. Está poseído. A esta isla venían los poderosos como tu padre a hacer sus ritos con el diablo y sacrificaban a los bebés. Estás maldita, Natalia. Sobreviviste a un rito satánico. ¿Cómo sabe mi nombre? Es acá donde fuiste bautizada. Yo no fui bautizada. ¿Quién es usted? Fue el toque del diablo lo que te hizo tan especial. Yo sabía que ibas a volver. Natalia. Es hora de que aceptes tu don. No. 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 Eh no, ya no. ¿Qué abuelita me ha dado a nadie? Ella vino hasta mí para salvarte. Mi hermana tenía razón. ¿Por qué todo esto? El demonio te trajo hasta acá y nada lo va a detener. Tarde o temprano te va a encontrar de nuevo. Y la historia se va a volver a repetir. ¿Por qué no me mató como a todos? Para recuperar lo que perdió cuando sobreviviste. Un bebé. ¿Cómo se llama el chico? Abel. Abel es virgen también. Y eso no es casualidad. Él también es una víctima. Vos sentiste algo por él. ¿Qué? Las mismas fuerzas que te corralan te dan las llaves para salir. Es una ley universal. Abel es tu condena y tu salvación. No es casualidad que estés destinado a enamorarse. Mató a mi hermana e intentó violarme. El demonio asesinó a tu hermana. No, Abel. Vos tenés el don de ver esto. Abel. Apenas aparezca el demonio, tenemos que atraparlo y terminar el rito. ¿Qué rito? El que empezó con tu bautismo. El rito del exorcismo. El demonio se adelantó y te nombró. El nombre es nuestra identidad. Pero también nos sometes y lo perdemos. Por eso necesitamos que los recuperes. Abel está poseído desde que nació. La ayahuasca no despertó al demonio. Despertó al chico dormido. Le hizo recuperar su memoria. La ayahuasca va a terminar por expulsar el demonio de su cuerpo. Natalia. A ti, señor. A ti, señor. A ti, señor. La ayahuasca. La ayahuasca. La ayahuasca va a terminar por expulsar el demonio de su cuerpo. No es la ayahuasca. A ti, señor. O. Ken. ¿Qué pasa? 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 Y este es nuestro círculo de protección Por nada salga de acá Cuando él despierte Te ruego confiere poder A esta criatura de la sal Que tú creaste Para que no le tenga la cabeza de la serpiente Y su fuerza ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No tenéis poder sobre mí? ¿No tenéis poder sobre mí, anciana? ¿Qué? ¿Qué pasa? Ella está comiendo de la harita de la carne? Eina, ya está comiendo por dentro Y te pensás que me va a hacer algo No es para vos Es para Ben La cucaracha no existe Siempre fue un insecto y hoy va a morir aplastado Pero antes me va a servir para darle a esta Estos Grimorios no te van a servir de nada menopáusica Yo me violé a tu hermana todas las noches y devoré a su hijo sin alma No es verdad ¿Cómo lo voy a hacer con el tuyo? No lo escuches Tu bautismo no existe, demonio Es Dios el que los reclama Escupe piedra, hembra Este es el estado cuaternario al que te llevo ¿Cuál es el nombre que le pusiste? Es que inmunda No hay forma en que puedas expulsarme, partera Estoy en ella también La unión es inevitable Uda divisa al muerto Quiero que vengas Lo vamos a hacer delante de la partera No te la vas a llevar Esta es la planta sagrada La puerta al mundo espiritual Poneré tu luz, Natalia En los ojos está el alma Nada, nada, nada ¿Qué pasa? ¡Abel! 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 Natalia, tu luz puede revertir el mal que te hicieron. ¡Abel! 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 Está muy oscuro acá adentro. ¡Abel! 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 ¡Ábel! 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 No, no. Las mismas fuerzas que te acorralan te dan las llaves para escapar. Abel es tu condena y tu salvación. ¿Por qué no me mató como a todos? Para recuperar lo que perdió cuando sobreviviste. Un bebé. ¿Por qué no me mató como a todos? ¿Por qué no me mató? ¿Por qué no me mató como a todos? 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 Acá estoy. ¿Por qué no me mató como a todos? No, no, no. Nos dejaron solos. Como Danieva en el paraíso. Y la serpiente. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Yo soñé con este lugar. Pero no era este el sueño. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Nada del mírame, soy yo Natalia! Dije que el insecto murió. Si murió, ¿por qué tenés la luz que yo le di en su cuello? ¡Vos revelaste mi nombre! ¡Ahora sé quién soy! ¡Yo, Luciferina, la portadora de la luz! ¡Convocando tu nombre invoco tu luz! ¡Ahhh! ¡Utmana Meredric! ¡Limpa viránica que a mi Yaris! ¡Tin cuatro mumbres negates! ¡Esto no te pertenece! ¡Esto es del hombre que estoy amando! ¡Tin labia! ¡Imo la triche en prance! ¡Abel! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Yo conozco tu nombre y por tu nombre te expulso. Hijo de la mañana, dragón del alba, señor de la luz. Yo te expulso, Lucifer. Ya no sos un portador. Solo sos una sombra. Solo sos un ladito. ¡Vive nunca! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Natalia... Ya no nose Ya noH! No tuve los escribí calma. El vier de la mañana, tuve los que el Creator y el первor. la Sierra de la mañana, yo me拿í lo que conozco todos las luys. Ya no siempre vamos a tomar bajo bajo peca. Todos los vacía前 noール. Así es un poco Gonnaagram. Gracias por ver el video. 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 Gracias.